muy buenas tardes soy rafa riza y espero que vaya todo muy bien soy monitor de photoshop de diseño gráfico en el centro cultural carril del conde en el distrito de hortaleza aquí en madrid capital y bueno pues vamos una semana más con otra sesión más que bueno pues pueden disfrutar gracias a la empresa para la que trabajo educo actividades y que bueno pues que espero que les estén siendo de utilidad que les estén gustando etcétera como siempre pues la descripción del vídeo pues pueden encontrar enlaces para descargar materiales y demás y si les gusta por favor no olviden darle a like compartirlo y suscribirse bueno pues espero de verdad que estén muy bien que están llevando muy bien el confinamiento y que bueno también nos volvamos a ver muy pronto por clase cuídense mucho vamos entonces con la siguiente sesión hola muy buenas tardes bueno pues vamos con otra sesión más de photoshop una semana más gracias como siempre a la empresa educo actividades y bueno lo que vamos a aprender hoy es hacer un efecto duotono es decir tener dos tonos distintos en la imagen vale esto es un efecto que queda muy bien queda muy bonito y para hacerlo vamos a necesitar dos fotografías una de un elemento artista y la segunda de una persona estas fotos las pueden descargar descripción del vídeo por lo tanto si presiona en los enlaces que yo les dejo pueden descargar las imágenes con las que trabajar vamos entonces a trabajar el efecto duotono explica como siempre paso a paso paso número uno entonces abrimos photoshop lo que vamos a hacer ahora es que vamos a darle a archivo abrir para abrir la imagen con la que vamos a trabajar en la imagen que yo tengo todo en el escritorio entonces aquí ya tenemos y abrimos la imagen primero del elemento artístico muy bien ahora nos va a preguntar si queremos usar el perfil incrustado vale le decimos que sí o le damos a ok para que se abra la imagen ahora una vez que tenemos abierta la imagen vamos a crear debajo a la derecha una capa de ajuste eso lo pueden hacer al lado de el botón de crear máscara rápida vale tienen el botón de crear vale capa de ajuste en donde le damos y creamos una capa de ajuste de mapa de degradado vale entonces la tenemos aquí perfecto ahora presionamos donde suele estar el degradado es decir donde está todo eso en negro una vez que se abre esta ventana presionamos en el primer triángulo vale que está aquí debajo a la izquierda es decir vamos a presionar en el primer tono que vamos a insertar vamos a utilizar el código vale 5 a 4 181 5 a 4 181 y le damos a ok ahora vamos a presionar en el segundo triángulo que está mirando aquí abajo a la derecha que está mirando hacia arriba vale vamos a presionar ahí para escoger vale el siguiente tono con el que vamos a trabajar en este caso será 6 5 f 1 c 8 vale es decir hemos introducido el código 6 5 f 1 c 8 le daríamos a ok y ahora le damos a ok y minimizamos esto de acuerdo y esto es lo que hemos logrado hemos logrado ahora por lo tanto con la misma imagen tenemos dos tonos compuestos de dos colores distintos vale el primero que hemos metido correspondiente al código 5 a 4 181 y el segundo correspondiente al código 6 5 f 1 c 8 y este es el resultado muy bien vamos a ver cómo ha quedado como siempre esto luego dependerá del uso que le quieran dar pero bueno pues también viene bien conocerlo para poder trabajar con ello y demás vamos a darle archivo vamos a darle a guardar y lo vamos a guardar en el escritorio vale dentro de nuestra carpeta de hoy con el nombre de efecto duotono le damos a guardar y entonces nos va a preguntar si maximizamos compatibilidad le diremos siempre que sí muy bien entonces ahora vamos a darle archivo y vamos a darle a cerrar vamos a repetir esto mismo pero con otra imagen a ver cómo queda vale cuál de las dos es mejor y demás entonces vamos a irnos a archivo vamos a irnos a abrir y vamos a abrir la segunda imagen que es la imagen de este señor con la gorra vale de la armada estadounidense le damos si ahora nos pregunta acerca de lo del perfil incrustado también le decimos que ok no tocamos nada más y entonces ahora vamos a ir abajo a la derecha y vamos a crear una capa de ajuste eso se puede hacer al lado del botón de crear máscara rápida vale circulito este entonces le damos y elegimos ahora mapa de degradado ahora vamos a presionar donde está vale este rectángulo relleno de color negro que es donde tendría que venir el degradado y entonces ahora vamos a irnos aquí debajo y vamos a presionar en esta flechita que está mirando hacia arriba y que está abajo a la izquierda vale vamos a presionar porque vamos a introducir el primer tono el primer color y vamos a introducir el color vale correspondiente al código 5 a mayúscula 4 1 8 1 y le damos a ok ahora presionamos en la siguiente flecha la que están también mirando hacia arriba abajo a la derecha y ahora introducimos el código 6 5 F1 F8 y le damos a ok ahora le daríamos a ok otra vez y minimizamos esto y este sería el resultado vamos a ocultarlo para ver cómo ha quedado esto sería lo que es la fotografía original y esto es como queda con el efecto duotono muy bien pues entonces como siempre al final del vídeo encontrarán los pasos que hemos dado espero que les haya gustado este breve este breve tutorial perdón y también bueno pues que les haya sido de utilidad muchas gracias y entonces ahora les dejo con los pasos que hay que dar cuídense mucho nos vemos entonces en otra sesión un saludo Gracias. 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 Gracias.